bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo varias preguntas que me habéis hecho en relación a un vídeo que hice sobre el radiador intercooler me habéis preguntado varias personas que cómo llega el aceite al interior del radiador intercooler a ver puede llegar de dos maneras una manera por un desgaste excesivo de los retenes del eje de la turbina ya sabéis que el turbo se lubrica con aceite ese aceite va a presión y cuando los retenes se desgastan pues poco a poco el aceite llega a la hélice compresora y de la hélice compresora va hacia el intercooler y luego en mayor medida llegarían dependiendo también del tipo de motor podría llegar unos tienen la válvula pcv otros llevan decantador de gases y otros llevan filtros de recirculación de gases la función de estos tres es la misma es permitir que la presión de los gases dentro del motor salga hacia afuera o sea permite que los gases salgan pero que el aceite se quede dentro del motor lo que pasa es que entre esos gases también hay vapores de aceite entonces esos vapores de aceite llegan al turbo y el turbo los envía al intercooler dentro del intercooler se enfrían esos vapores y al enfriarse esos vapores se licúan entonces se hacen líquido este charco de aceite que veis aquí vale como digo estas son las dos maneras por las que llega el aceite al intercooler vale bueno pues espero que este vídeo se haya aclarado algunas dudas y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal